¡Muy bienvenidos a la página oficial de Poppy Playtime! ¿Qué tal estáis? Chicos, chicas, acaba de salir la página oficial de Poppy Playtime hoy 19 de enero a las 9 de la noche hora española Chicos, chicas, apenas hace unos minutos y os traigo pues el teaser del capítulo 3 de Poppy Playtime que muchos estaríais esperándolo Vamos a verlo, vamos a reaccionar y vamos a echar un vistazo a ver que nos ofrece esta página de Poppy Playtime Vamos a ver el teaser, pero lo primerísimo Vamos a ver este teaser ¡Suscríbete! 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 Time, que podemos ver el trailer del capítulo 1 o jugar directamente desde aquí y tenemos Project Playtime, que imagino que lo mismo, podemos ver el trailer o jugar aparte tenemos la famosa tienda que es algo que la gente incluye en todos los juegos de estas características con precios quizás un poco abusivos, la tienda la verdad es que ya la hemos visto, o sea, fíjate que un cojín reversible, 50 dólares es una maldita locura yo que estoy en el programa de creadores, no sé si nos regalarán algún peluche o algún accesorio, ojalá si eso ocurre, pues os lo enseñaré pero claro, para la gente de España quizás es más complicado que nos regalen cosas por los gastos de envío pero aún así, pues ojalá ojalá, la verdad, luego tenemos aquí sobre la página nuestra misión, nuestro objetivo vamos en contra, o bueno lanzamos un desafío a las normas de media de internet para hacer nuestra marca una pieza inseparable de la gente de la vida de las personas inspirando al mundo a ver nuestra historia y personajes para que puedan crecer y disfrutar y aquí tenemos todo el equipo de Poppy Playtime la verdad es que conozco a alguna de las personas porque me han estado ayudando con, bueno, pues entrando y participando en el programa de creadores y con las skins que todavía no tengo hay algún troll dentro de este equipo y hay gente que como veis está metida con Photoshop imagino que porque no trabajan en San Luis que es donde están las oficinas de Mob Entertainment aquí cuentan la historia del equipo que se formó como en Chain Chainman Mob luego cambió a Mob Entertainment nos cuentan la historia de las, bueno de las personas podrían ponerlo traducido sinceramente mucha gente de habla hispana juega a sus juegos y yo creo que merecería la pena nos cuentan nada, pues el resumen de Poppy Playtime el resumen del primer capítulo del segundo capítulo y de que el tercer capítulo pues saldrá en 2023 y ese 3 me hace sospechar de que sea en marzo una nueva era el día del presente nuestros valores nuestras expectativas como empleados fotos dentro de de bueno de las oficinas de Mob Entertainment los fundadores Zach Bellanger y Seth Bellanger los dos hermanos igual que los que han fundado ojito Garten of Bambam que ojito no crezcan como Poppy Playtime ya veremos ya veremos eh que más tenemos que más tenemos en esta página pues tenemos careers esto será empleos te lleva a LinkedIn por si alguien quiere trabajar dentro de de Mob Entertainment como veis pues buscan muchas personas muchísimas personas lo que pasa que la mayoría de trabajos como veis son presenciales de hecho todos son presenciales así que o vives aquí en San Luis o o no puedes trabajar luego tenemos la press que vendrá pronto no sé si estos serán noticias press y contad pues imagino por si les quieres enviar un mail así que muy interesante la verdad muy interesante muy interesante la página oficial de Poppy Playtime me ha molado el trailer me ha molado el trailer el teaser de chapter 3 así que nada espero vuestros likes seguir atentos al canal para más noticias intentaré traer las noticias lo más pronto posible y nada un fuerte reto hasta la próxima chau chau